La Policía Nacional Se encuentra que faltan una droga, se inicia una investigación donde se identifica, se individualiza y se judicializa a los presuntos responsables de la pérdida de esa droga y es así que se logra la captura de estos sujetos policías. Los policías eran un subintendente y dos patrulleros, el primero encargado de custodiar la droga. Solamente un policía que era el encargado de la custodia de esa droga y los otros dos se vieron involucrados en ese. Este cargamento había sido encontrado hace mes y medio en un bus de transporte escolar en el municipio de Soledad y permanecía en la sala especial del edificio de la Sijín en Barranquilla. Es un sitio que es de custodia de estos elementos, una sala que es asignada para esta actividad y pues hace perdiós a lo largo. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer algunos detalles que no han sido develados de este hecho ilícito dentro de la institución. Doriana Póveda, Cable Noticias.